esto parece más largo de lo que realmente es si tengo un sistema de ecuaciones me piden que hay un valor de un parámetro que está metido en el medio de manera que la matriz ampliada tenga rango 2 entonces voy a recurrir a la triangulación yo siempre digo que ve una matriz y la triangulo algo voy a sacar en claro de eso siempre y cuando lo haga bien al decir de joven maravilla diríamos santa triangulación porque eso es lo que nos va a sacar las papas del fuego eso es lo que nos va a permitir resolver el problema voy a escribir la matriz ampliada y tenga 1 2 menos 1 0 menos 3 1 a 0 menos 1 0 2 4 0 menos 1 perdón no 2 4 a menos 3 2 4 a menos 3 menos 1 2 a menos 7 y la última fila es 4 6 más a menos 3 a cuadrado menos a menos 3 menos 2 a menos 5 bueno por qué la triangulación me va a servir porque cuando yo triangule haga escalonada la matriz el rango va a quedar determinado por la cantidad de filas que no se anulan la definición de rango es otra la definición de rango es la cantidad de líneas o filas linealmente independientes pero eso no lo voy a aplicar ahora acá directamente porque no termina el ejercicio voy a aplicar una cosa que yo sea a partir del método de triangulación para resolver sistemas que me dice que una vez que yo triangule que escalonó todo la cantidad de filas no nulas eso es el rango de la matriz si muy bien por eso hay que saber esos detalles porque si no no me dice nada voy a empezar a escalonar esto así con paciencia a la fila 2 le resto a la fila 1 la fila 1 contra todas a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1 para hacer 0 esto y a la fila 4 le resto 4 veces la fila 1 con cuidado con mucho cuidado a ver cómo queda la fila 1 no la toco más es 1 2 menos 1 0 menos 3 esto menos esto es 0 esto menos esto es 1 y esto menos esto o sea menos 1 menos 0 menos 1 0 menos menos 3 más 3 voy con esta siempre la de arriba contra toda la de la de abajo esta menos el doble de 0 esta menos el doble de esta 0 esta menos el doble de esta o sea a a menos 3 más 2, a menos 1, esto menos el doble de esto, menos 1, 2a menos 7 menos el doble de menos 3, menos 2 por menos 3 es más 6, me queda 2a menos 7 más 6, menos 1, hay que ponerse práctico con esas cuentas, si no las hacen a un costadito, ahora va la cuarta, esta menos 4 veces esta es 0, esto, menos 4 por 2, me queda 6 menos 4 por 2, que es 8, son menos 2 más a, menos 3, menos 4 por menos 1 es 1, por el menos 3 más 4, y esto es a cuadrado menos a menos 3, menos 4 es, esa queda sin tocar, y esto tengo, menos 2a, menos 5, menos 4 por menos 3 es más 12, son más 7, hasta ahí creo que voy a verificar, voy bien, perdón, voy a verificar, porque si yo me equivoco acá, y me doy cuenta después, tengo que tirar el video de la basura, y hacerlo de vuelta, y no tengo muchas ganas de empezar, de arrancar y salir, bueno, voy bien hasta ahí, no cometí ningún error, ahora, justo me quedo, miren, escalonado hasta acá, o sea que tengo que eliminar este, simplemente sumándole esta fila, menos 2, perdón, restandole esta fila, porque son iguales estas dos, voy a hacer la fila 4, le resto la fila 2, no era tan largo como parecido, me queda, la fila 1, la 2 y la 3 no las toco, las escribo de vuelta, 1, 2, menos 1, menos 1, 0, menos 3, 0, a menos 2, 1, menos 1, 3, 0, 0, a menos 1, menos 1, 2a, menos 1 y acá tengo, esto, menos, menos fila, esta, menos esta, 0, esta, 0, 0, menos esta, 0, 0, o sea esto, menos esto, menos 2, menos menos 2 es 0, más a, menos a es 0, 1 menos 1 es 0, y esto menos esto, me queda a cuadrado menos a menos 3, menos menos 1 o sea más 1, menos 2 y acá me queda menos 2a más 7 menos 3, más 4 esta es la matriz ampliada escalonada las conclusiones que yo saque de acá me van a servir para resolver el problema a mi me dice para que valores tiene rango 2 tiene que haber dos filas que no se anulen miren si yo busco que se anule esta veo que para que todo, todo se tiene que anular para que esto sea igual a 0 a tiene que valer 2, no hay otro valor así que no voy a andar haciendo demasiadas cuentas me fijo si con a igual a 2, esto ya me dio 0 ¿cuánto me da esto? a cuadrado es 4 menos 2 menos 2, 0 perfecto, se me anuló toda esta fila ¿cómo me queda el sistema acá? lo voy a reescribir allá mira, me queda así 1, 2, menos 1, 0, menos 3 1, 2, menos 1 0, 3 ahora a vale 2 0, 2 menos 2 es 0 tengo 0, 0 1, menos 1 3 esas dos ya no se van a anular porque ya tiene valor asignado a la tercera fila me queda 0, 0 0, 0 2 menos 1 es 1 menos 1 y miren 2 por 2 es 4 menos 1 es 3 igualita a esta perfecto y la cuarta chau esta la voy a escribir para que que no se me pierda por ahí y ahora si digo me faltaría ver de eliminar esta fila hacer fila 3 menos fila 2 porque son iguales es como para eliminar esto 1, 2, menos 1 0, 3 0, 0 1, menos 1, 3 0, 0 0, 0 0 ven que me quedan dos filas no nulas estas dos filas dicen que el rango de la matriz ampliada es 2 que es lo que me pedía el problema bueno ya está la mitad del problema resuelto ¿qué me falta ahora? resolver las ecuaciones encontrar una solución a partir de estas dos que son ecuaciones voy a replantear voy a decir esto es x3 menos x4 es igual a 3 o sea que voy a despejar x3 y es 3 más x4 muy bien todo en función de x4 lo voy a dejar por ahora lo que pueda esta otra ecuación como la escribo x1 por 1 más 2 x2 menos x3 más 0x4 es igual a 3 esto no va x3 lo reemplazo por esto y me queda x1 más 2x2 menos 3 más x4 igual a 3 despejo x1 en función de estas x1 igual esto pasa como más 3 o sea me queda 6 menos 2x2 más x4 y ahí ya tengo expresiones para la solución lo voy a hacer las voy a reemplazar en un vector genérico voy a decir mi solución genérica x una x grande será x1 x2 x3 x4 es una de las formas de expresar esto muy bien x1 es esto 6 menos 2x2 más x4 meto esto esto lo meto en el genérico x2 es x2 x3 es 3 más x4 y x4 es x4 ¿si? ahora con eso voy a descomponerlo a ver que expresión encuentro esperen que giro 3 tengo hay un error acá hay un error fíjense este menos que había acá no me coincide con mis notas este menos tendría que venir acá tendría que estar acá y de acá tendría que venir ahí no me estaba dando como debiera conclusión tengo menos 3 cuando este menos 3 saca el paréntesis igual todo esto va a desaparecer porque tengo menos 3 acá y menos 3 acá y lo puedo cancelar o sea que me queda eso ¿si? menos 2x2 más 4 conclusión esto está de más está con un poco más de cuidado muy bien mi solución será voy a descomponer separar lo que tiene x2 con lo que tiene x2 y lo que tiene x4 con lo que tiene x4 y lo que no tiene ninguna de las dos los términos sin nada me queda menos 2x2 x2 0 porque no hay x2 y 0 porque no hay x2 estoy descomponiendo descomponer descomponer es lo contrario es lo contrario de componer ¿si? componer es sumar vectores estos son vectores así que no es nada de otro mundo esto 0 acá tengo un x4 acá no tengo acá tengo un x4 y acá tengo otro x4 y me quedan los que no tienen ni x1 ni x2 este es solo respeto el lugar donde está si no hago cualquier cosa si no dejan de ser vectores y digo que mi solución va a ser el conjunto de los x tal es que acá es como que saco esto como un escalar x2 por menos 2 1, 0, 0 más x4 por 1, 0, 1, 1 más este punto 0, 0, 3, 0 si quiero dejarlo un poquito más lindo digo la solución es el conjunto de los x iguales a alfa le pongo nombre de parámetros más beta por 1, 0, 1, 1 más 0, 0, 3, 0 y alfa alfa pertenece a los reales y beta pertenece a los reales un poquito más lindo esta sería la respuesta o la solución general a ese sistema creo que no se me escapó ningún detalle ahí está listo el problema hasta la próxima este parcial del segundo cuatrimestre este que es el cuarto ejercicio de este parcial vino relativamente sencillo salvo el primer ejercicio el ejercicio número uno que era una ecuación con complejos que ese fue un cañón un cañonazo de alto calibre me tiraron con munición gruesa si no estoy despierto y conociendo todo no sé si me alcanzaría a probar con tres ejercicios los tres últimos que son relativamente sencillos por eso hay que estudiar todo y tratar de entenderlo lo más posible hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima